Guzmán, Marce, quizás en la recta final, ¿en qué momento se encuentra la pretemporada? Porque vemos que hay mucho trabajo, en este caso, buscando el andamiaje futbolístico. Sí, sí, la verdad que sí, ya los trabajos más exigentes, sobre todo en los físicos, ya van disminuyendo, así que a medida que vayan pasando los entrenamientos, seguramente vamos a ir encontrando el funcionamiento que quiere, y la vida del juego que quiere el entrenador. Bueno, ¿cómo te sentiste? Porque la mayoría de los jugadores son nuevos, cada uno, digamos, viene de equipos diferentes, salvo Emanuel, que compartió con vos la temporada pasada en Patronato, pero me imagino que es difícil, ¿no? Al hincha, y en este caso a la gente hay que pedirle tiempo para poder encontrar el mejor andamiaje. Sí, seguro, a medida que vayan pasando los partidos, seguramente vamos a ir encontrando el funcionamiento que quiere entrenar, como te decía antes, y que queremos nosotros, pero hay gente con experiencia, sobre todo en la línea de fondo, y ellos que ven toda la cancha desde atrás, hablan mucho, y eso nos ayuda un montón, porque siempre está muy bien parado, así que, a este entrenamiento que quedan, tratar de aprovecharlo para llegar de la mejor manera al primer partido. Si debe mucho, digamos, que se haya suspendido la fecha frente a Banfield, porque van a tener un poco más de tiempo. Sí, por ahí corremos con esa ventaja, que tenemos una semana más para trabajar, pero las ganas de jugar siempre están, así que es una lástima, que la primera fecha nosotros no podamos debutar ante nuestra gente. Marcio, muchas gracias.